En Michoacán, el titular de la Secretaría de Educación Héctor Ayala dijo que si no se presentan los maestros a sus centros de trabajo para el inicio del ciclo escolar, ¿podría haber sanciones? Nada más recordó Héctor Ayala, o sea, dijo que sí, pero sin decirlo. Mencionó que no se puede suspender el servicio educativo y lo recordó a los docentes, a maestras y maestros que son servidores públicos que aunque se les adeude la quincena, se tienen que presentar a trabajar. Tenemos los reportes de los directores de escuela de la obligación que debe cumplir un servidor público. Yo he hecho el llamado a la empatía, a la solidaridad de parte de nuestros compañeros. Obviamente esos descuentos serán analizados por nuestras áreas jurídicas incluso para revisar la viabilidad. Esperemos estar de aquí al inicio del ciclo escolar de manera no presencial, estar ya con la quincena cubierta, que no habría ningún motivo para el cual los trabajadores no cumplan con su función. Que al final de cuentas recordemos que somos servidores públicos, nos debemos a ustedes, a la ciudadanía, son contribuciones del, al final de cuentas, de las personas y nos debemos a ellas. Es decir, el servicio educativo tendría que seguir. Entiendo la problemática, entiendo la dificultad incluso que es que se adeude una quincena, más que se adeude el retroactivo del incremento salarial, e incluso los adeudos del ejercicio fiscal pasado, porque los tienen muy claros todos los maestros. A cada rato están, con justa razón, manifestando que se deben los del ejercicio fiscal dos mil veinte, seiscientos cincuenta y un millones, cinco bonos, que estos representan los más onerosos. Y bueno, lo que viene, que son las percepciones que ya comentamos, bonos onerosos también, adicionalmente a las quincenas.